Forzaron puertas y ventanas. Nuevamente el foco de los delincuentes se fue a un jardín infantil. Las protecciones en ni la alarma frenaron su ingreso, cortaron la energía eléctrica, por eso las cámaras de seguridad tampoco grabaron. El robo quedó al descubierto la mañana de este lunes. En el momento de ingresar me doy cuenta que forzaron la protección de una de las ventanas de una de las salas. Y al momento de ingresar todas las dependencias desordenadas habían forzado las puertas. El jardín infantil de la cuna al mundo dependiente de la Junji no pudo atender niños. El avalúo preliminar de las especies llegaría al millón y medio de pesos. Una de las ventanas que da a una de las salas posterior estaba forzada, sacada de su anclaje. Ella revisó, encontrando que faltaban diferentes especies, por un avalúo aproximado de un millón y medio de pesos. El robo a los jardines infantiles se ha multiplicado. Dos televisores, un data y alimentación de 52 niños fue el botín de los desconocidos. Con esto que ha ocurrido hoy día ya no pudimos atender, por lo tanto tampoco se puede dar alimentación, ¿cierto? Y nosotros estamos en este sector para madres trabajadoras, madres adolescentes. Por lo tanto todo se ve, esto es una cadena. Ellas también se ven afectadas por esta situación porque no pueden dejar a sus niños en el jardín. Por lo tanto están de forma intranquila, no pueden ir al trabajo. Nuevo robo el lugar no habitado que deja daños en toda una comunidad. Pese a eso ya comenzó la reparación de puertas y ventanas para reabrir lo antes posible.